Una tarde de mar Que jamás podré olvidar De ser tus labios divinos Junto al río Mar Y fue la primera cita Que nos dimos con pasión Y la playa fue testigo Que me entregaste tu amor Y tu cengueña querida Si me llegas a olvidar La ausencia de tu cariño Por siempre me hará penar Porque te quiero con ansias Con amor desesperado Y morirá de tristeza Mi corazón angustiado Voy pronunciando tu nombre Recordando esos momentos En mi febril pensamiento Tu imagen siempre estará Porque eres tu dulce amada Con amor desesperado Con amor desesperado Y morirá de tristeza Mi corazón angustiado En mi febril pensamiento 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 Gracias por ver el video.